Yo tengo 10 ejes que podemos entrar a desglosarlas. Me gustaría debatirlos porque las elecciones son acá a la vuelta de la esquina. Bueno, primero yo hablo de la reversión de las tierras al Estado con el afán de que cumplan con una función económica y social como hoy la propia constitución paraguaya dice de que la superficie de la tierra cumplirá con esa función económica y social como es en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Chile en donde vos podés tener tierra sin mayor gravamen hasta cierto punto. En Bolivia son 5.000, en otros países son 10.000 hoy en Paraguay son 30.000 según el Estatuto Agrario y a partir de las 30.000 hectáreas eso se convierte en un latifundio que no es la mala palabra, siempre digo eso sino que a partir de las 30.000 hectáreas y 100 hectáreas ya tiene que tener cada 100 un empleado en el IPS tienen un gravamen diferente del IMAG del impuesto inmobiliario, etcétera, etcétera Dos, no contratar un solo funcionario público En la 1626 establece las calidades de funcionarios contratados permanentes Vas a achicar el Estado O sea, no vamos a contratar ni vamos a designar permanentes ¿Por qué? Porque el decrecimiento vegetativo anual es de un 14% aproximadamente ¿Por qué? Porque el funcionario se muere, renuncia, se jubila pero esos cargos son ocupados por otros y a su vez los cargos dejados por los otros se vuelven a llenar Hoy tenemos una cantidad de masías Tenemos 350.000 personas que viven del Estado paraguayo incluido jueces, fiscales, parlamentarios, la, 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 la Otro, construcción Este es un viejo proyecto mío en la época de diputados de todas las rutas paraguayas con cemento de Valle Refinar el crudo ¿Por qué? ¿Qué se dejó de hacer? Porque el negocio estaba en el flete Nicanor, ¿por qué crees? ¿Dónde sacó la gran fortuna? El flete, papá El flete, el flete Y el ordeñe ¿De dónde tienen el combustible? Los alianas, los bachis, los no sé qué Cachibachi, lere, lere Ellos ordeñan de cada tres chatas Que ya está pagada por el pueblo paraguayo Y eso es el ordeñe ahí en la zunaña en Bucú Estuvimos hablando el otro día justamente Que hay un negocio tremendo en el ordeñe Ese combustible es el que venden los políticos En sus estaciones de servicio Entonces, aparte del flete Desde Arabia Saudita Nuestra empresa se llama refinería Petropal ¿Y sabes qué estamos refinando? El crudo venezolano Que Venezuela le envía a Bolivia ¿Me explico? Sí, sí Nosotros importamos nafta Terminada Importamos ¿Qué hacen 500 camiones bolivianos Zarpando ahí de Villaliza Rumbo a Bolivia todos los días? A la vista de todo el mundo Y es La refinería funciona Pero funciona para el combustible venezolano Y ese servicio no entra al Estado O sea que funciona Si nosotros refináramos El combustible costaría la mitad hoy Y además Ese impuesto selectivo al consumo Que nos liquida con un 40% Para pagar sueldos En la medida en que todo esto se concatene Por supuesto que la La presión tributaria también Va a ir disminuyendo Yo quiero un Estado Pequeño No como Algunas discutidas Yo con el del Frente de Guazú Me decía Una de ellas Hoy candidata a la senadora Me decía Nosotros queremos Que el Estado de Empleo Tiene el Frente de Guazú Esa es su estructura ¿Verdad? Funcionar No Porque este Estado Puede funcionar con 50 mil Y no con 280 mil Y hay otro problema Más grave allí Los permanentes Que son mi ejército personal Y que ellos saben eso El 80% De ellos Gana Un sueldo mínimo Y el 20% Acopia El 20% Restante Del dinero Que va Para pagar sueldos Es decir 20% De millones De guaraníes Mensuales Algunos 50 Otros 30 Otros 20 Y son Generalmente los contratados O aquellos Que son Correligionarios Punteros Que hacen De oficio De placer Dentro de las instituciones ¿Verdad? Y esa gente Que está hace 30 años Está totalmente Afuera ¿No? Por eso es la orden Dentro de las instituciones